CRECIMOS PENSANDO QUE HABÍA UNA MANERA DE PRONUNCIAR BIEN CONOCIMOS MUNDOS SIN ENTENDER PORQUE LA GENTE SE RÍE SI LO QUE DECIMOS NO ES GRACIOSO Y POCO A POCO FUIMOS CAMBIANDO NUESTRA FORMA DE EXPRESARNOS EN PÚBLICO SOY JUAN LUZ SÁNCHEZ HOY EN UN TEMA AL DÍA EL ACENTO Una cosa antes de empezar Hola, soy Juanjo de Podimo Sabes que Podimo es una app en la que puedes escuchar un montón de podcasts de true crime, conversaciones loquísimas, entrevistas, humor, vamos, un poco de todo Y por ser oyente de Un Tema al Día, te regalamos 60 días para que puedas escucharlo todo gratis Entra en podimo.es barra al día y consigue tus dos meses completamente gratis Este soy yo con 12 años Aparte de la voz, que obviamente no puede ser la de ahora, hay otro cambio importante, mi pronunciación Ese Juanlu de 12 años hacía las S, las EYES, las TES, con el acento de Sevilla Aquello a mí no me parecía ningún problema para ser periodista Pero este soy yo unos cuantos años después, cuando era becario de una radio nacional con sede en Madrid Han pasado casi 8 años desde que Serbia echara por la fuerza de su casa a más de la mitad de los habitantes de Kósovo, pertenecientes a la etnia albanesa Aparte de la voz, vuelven a cambiar cosas Pronuncio totalmente diferente a cuando tenía 12 años Intento meter todas las S, intento no aspirar las H ¿Alguien me obligó a hacerlo así? No ¿Yo sentí que era la única manera de trabajar en una radio nacional? Sí Han pasado otros 20 años, y aquí estoy, intentando desaprender Si dejo de seguir el guión, si improviso un poco, pues me sale un poco más el acento Pero yo aprendí a locutar de una manera diferente a la que hablaba Y ahora, cuando me pongo delante de un micro, automáticamente se me suaviza el acento No te quiero contar mi vida Es solo una manera de hablar de la incomodidad de utilizar el acento en un mundo que nos enseña Que solo se habla bien en ciertas partes de España ¿Ves? Me vuelve a salir el acento No soy el único al que le pasa Hoy te traigo tres ejemplos Una ministra que ha sido portavoz del gobierno Una actriz que está cansada de fingir el acento Y un presentador de televisión que presume de raíces Hola Juanlu, soy María Jesús Montero Yo estoy súper orgullosa de mi acento Algunas veces se escuchan comentarios o críticas que son ofensivos No para mí, en persona, que yo no me los tomo a nivel particular Sino que pueden ser ofensivos para el conjunto de personas que hemos nacido Que no hemos criado, que hemos estudiado en Andalucía Porque se asocia con el analfabetismo Que no sabemos hablar Que por tanto somos personas que no tenemos nada que aportar A la vida pública, a la vida política Hola Juanlu, soy Aisha Villagrán Hombre, yo creo que cuando se te manda todo el rato el mismo mensaje De que, bueno, el acento andaluz se relaciona con no hablar con propiedad Con el analfabetismo Con un nivel cultural bajo Al final, quieras que no, terminas acomplejándote Hola Juanlu, soy Roberto Leal Verdad que al final mi acento no es el mismo que hace 20 años Porque yo llevo ya 13 años fuera también Pero sí que me siento comodísimo Y creo que esto antes sí que te marcaba Y nosotros mismos teníamos mucho prejuicio Y de alguna forma incluso nos autoimponíamos Esa búsqueda del acento neutral Cosa que yo siempre digo que para mí no existe Para mí no existe un acento de referencia Los ejemplos de hoy son andaluces Pero seguro que a murcianos o a canarios también les suena este tema Llegar a Madrid o a Barcelona y sentir que algo no encaja Yo veía como algunos compañeros se reían del acento de otros periodistas Que intervenían desde Las Palmas Desde Huelva o desde Badajoz Sobre todo al inicio sí que cuando noté Cuando trabajaba en informativo Que de alguna forma sí que se me pedía Que abriese más la boca Ya no era cuestión de acento Era cuestión de articular Para un informativo nacional Que era donde estaba entonces Me pedían que hablase más lento Y que articulase más Yo nunca me lo tomé como una ofensa Es cierto que también De alguna forma Los que tenemos acento Cuando en un informativo nos toca Cubrir un suceso No sé por qué Es una especie casi de resorte Cambiamos el acento radical Porque parece que entendemos Que no se puede contar un suceso Con tu propio acento Es algo muy torpe por nuestra parte Pero creo que lo traemos ahí Como una rémora del pasado Para hablar de cosas serias Neutralizamos un poco más el acento Lo hacemos, yo lo hago María Jesús Montero La ministra de las cosas serias De la hacienda y la economía Que por otra parte ya llegó a Madrid Como una persona ya madura Y una política consagrada Dice que no lo hace Creo que cuando estoy Justamente en público Intento hablarle a la gente De la manera en que me expreso habitualmente Y siempre he intentado ser empática Y a mí me sale solo Que cuando soy empática Me expreso como si estuviera En la mesa de camilla de mi casa Y por tanto creo que incluso Cuando públicamente estoy en la mesa Del consejo de ministros El acento hasta se me agudiza Porque intento dirigirme a la gente Que me está escuchando Y lo hago en el tono Que habitualmente hablo Yo nunca he disimulado el acento Cuando le hablo a la gente Como si estuviera hablando con mi madre Pues me sale justamente Pues el tono que utilizo con ella Que suele ser el que estoy empleando En este momento Aisa Villagrán es una de las protagonistas De una de las series del momento La chica de nieve Y la hemos visto en Vida Perfecta O también en Los Márgenes Lleva 20 años trabajando Y se ha encontrado de todo Pues mira Yo cuando llegué a Madrid Con 20 años Y empecé a estudiar Lo primero que me dijeron Para acceder a las pruebas A los castings Fue que me tenía que quitar El acento andaluz Porque bueno Al final Sí que para cierto tipo de historia Es necesario Y sí que entiendo Que sea necesario Por ejemplo Si es una historia Ambientada en Madrid Donde yo tengo que hacer De hermana O de hija De alguien que esté aquí Pues es un poco raro Que cada uno Hable en un acento diferente Me costó muchísimo Trabajo al principio Porque yo solamente Me lo quitaba Para hacer las pruebas Cuando me di cuenta Que en realidad Al ser algo Que la lengua es un músculo Tienes que ir ejercitando Entonces empecé a hablar Con un castellano más neutro En mi vida cotidiana Lo cual A veces por ejemplo A la hora de hablar con mi hermano Me daba muchísima vergüenza O por ejemplo Con mi propia familia Cuando me llamaban por teléfono Porque no me sentía yo Muchos andaluces Tenemos clavada en la memoria A la Juani No me prometan nada Ya no me prometan nada Yo Yo quiero que lo dejemos Tiempo Yo que sé La Juani era una empleada de hogar Nadie la llamaba así Pero bueno En la serie Médico de familia La actriz Luisa Martín Es de Madrid Pero la Juani Tenía acento andaluz El andaluz Es un acento Que se relaciona En el audiovisual Siempre con un tipo De personaje De bajo nivel cultural O con la criada O sin ánimo De discriminar Por supuesto Este tipo de personajes Pero no siempre Tenemos que hablar En andaluz Los personajes Quiero decir Existe eso Pero también existe lo otro O sea Te pongo un ejemplo Yo tengo una amiga Andaluza De 50 años Que hace no mucho Hizo un personaje Que era una jueza Y el director Le dijo Que se quitara el acento Y que Quería una mujer Amargada Como si se acabara De divorciar ¿Por qué En el imaginario De esa persona Una señora De 50 años Tiene que estar amargada Por haberse separado ¿Cómo que se relaciona La menopausia A estar amargada Y por qué Una jueza No puede tener acento Andaluz Los primeros días De hacer este podcast Parte de mi familia Me dijo Que qué bien Que estaba muy bien Pero que Porque hablaba sin acento Y esos mismos días Otra gente Que no era andaluza Me decía Oye qué bien Que metas el acento Así naturalmente En el podcast Estamos en tierra de nadie Yo en realidad Me di cuenta De todo esto A raíz de una conversación Con una amiga mía Periodista Que me escuchó En la radio Y me dijo Me ha dado pena Escucharte Que hablabas bien Pero te has quitado El acento Y yo me puse A la defensiva Le dije Bueno Es que llevo ya 24 años en Madrid Y quieras que no Al final se te suaviza Un poco el acento Y creo que ahí Ya se abre otro melón Que es el de la exposición Porque es muy difícil Ser tú misma 100% En una entrevista ¿Sabes? Digamos que si me quito El acento Me pongo más En modo trabajo Como más en modo Personaje público Nuestros tres ejemplos De hoy Están en realidad Ya muy asentados En lo suyo Son personas de éxito En sus respectivos sectores Desde esa posición Es más fácil Relajarse con el acento Yo a día de hoy Yo a día de hoy Te puedo decir Que no tengo Ningún tipo de problema En mi programa Por ejemplo En pasapalabra El acento que tengo En el rosco Es completamente plano Para que nunca Jamás se pueda decir Que me he comido nada Ni que he puesto nada de más Pero sin embargo En el resto Del programa O cualquier otro programa Que hago Hablo con total naturalidad Yo acabo de hacer Una serie Que se llama La chica de nieve Que ha sido Top uno En el global de Netflix Que la han visto Hasta en Wisconsin Y hablamos en andaluz Y se nos entiende Perfectamente Pero perfectamente Y hablamos en andaluz Y no se entiende muy bien Por qué Si voy a ser una abogada No me dejen hablar Con mi acento O que no sea extraño Que me ha pasado De hacer una peli Que mi compañera También era andaluza Y podríamos haber hablado Perfectamente con acento andaluz Pero se nos pidió Que se nos quitara el acento Y esto pues Me gustaría Que se empezara a cambiar Yo también recordaba Por ejemplo A Celia Villalobos Que nunca Tampoco Todo lo contrario Disimuló su acento Me acuerdo de Magdalena Álvarez Me acuerdo de muchas personas Que clásicamente Han sido criticadas También por ese acento De esto no se libra a nadie Y por tanto Todas juntas Y todos juntos Tenemos que hacerlo Pero particularmente Las mujeres Porque se es un poco más duro Cuando justamente Somos las mujeres Las que empleamos Esta manera de hablar Esta forma de sentirse Esta manera de expresarnos Y por qué no decirlo Cómo ha sido la historia Del pueblo andaluz Que ha sido una historia Que merece la pena Permanentemente recordar Para superar Todos los obstáculos Que nos hemos encontrado Así lo expresaba En una entrevista Precisamente con Roberto Leal El humorista Manu Sánchez Y yo creo Que el único gran problema Que tenemos en Andalucía Es que somos pobres Entonces el acento Tenemos que corregirlo Porque es acento de pobre Porque el acento Y la Z Puede hacer pensar A la gente Que mis abuelos Recogían aceitunas O que recogían argodón Quieren que renunciemos O que nos sintamos culpables Por la Z Por el seseo Por acortadas palabras Por abrir las vocales En Córdoba En Granada Es más Yo creo que si Arreglamos que Andalucía Deje de ser pobre De momento De momento Ponemos la Z La Z de moda Elena Álvarez Mellado Hola Hola, ¿qué tal? Elena es lingüista Es profesora de la UNED Colabora en eldiario.es Sobre estos temas Elena ¿Por qué nos pasa todo esto? Pues creo que tenemos Un cierto problema En España Con lo que llamamos Los acentos Con las variedades lingüísticas Existe para empezar Una creencia Que la gente cree Que hay algunas personas Que tienen acento Y otras que no tienen acento Y eso no es verdad Lo que existe Es un abanico muy amplio De acentos De variedades Y de la misma manera Que alguien habla Con acento murciano Otros hablan Con acento Del río de la plata Y otros hablan Con acento chileno Y otros hablan Con acento gallego Pero no hay una forma Que sea deseable Y que haya algo Inherentemente Lingüístico En ello Que lo haga mejor Elena Tú como experta Supongo que observas Mucho este fenómeno De forzar Suavizar El acento Para neutralizarlo Es comprensible Por otro lado También es una pena Yo recuerdo mucho El caso Tanto de Maldonado El que era el hombre Del tiempo En televisión española Que es sevillano Y cuando le oyes Hablar en entrevistas No cuando estaba Dando el tiempo Le oyes hablar En andaluz Y el mismo Y el mismo caso Es el de Eva González Que también Se le notan Unas S Impostadas Cuando habla En televisión española También creo Que las cosas Quiero pensar Que han ido mejorando Porque hay otros Presentadores En los que O en otros Programas Que se empieza A ver Una mayor Variedad De acentos Sin necesidad Digamos De corregirlos O de maquillarlos Hoy estamos viendo Que somos muchos Pensando en Por qué Hablamos Como hablamos Y cómo podemos Sin forzarnos A nada Pues normalizar El acento Creo que también Que los medios Audiovisuales No se castigue La forma De hablar La variedad Lingüística Los acentos Que eso no penalice Creo que puede hacer Que los Hablantes Oigan Y estén expuestos A variedad De acentos En diversidad De situaciones Creo que El monocultivo Del castellano Y además De la variedad Del centro De la península Y de la meseta Es en realidad Una forma De pobreza Elena Álvarez Millado Compañera Muchísimas gracias Gracias a ti Y antes de marcharnos Espero que ya sepas Que si entras En podimo.es Barralía Te registras En podimo Y te descargas Nuestra app Tienes acceso A todos nuestros Podcasts Y audiolibros Gratis Durante 60 días Pero puede que Aún no sepas Que ahora Puedes escucharlo Todo también Desde el ordenador Accede A podimo.es Con tu cuenta Y disfruta De tus podcasts Y audiolibros Favoritos Por ejemplo Mientras trabajas Eso sí Disimula Cuando te rías Delante de tus compañeros Escuchando nuestros Podcasts De charlas Más divertidas O si se te escapa Alguna lagrimita Escuchando tu audiolibro Favorito No queremos incitarte A desconectar Mucho del trabajo Pero oye Un poco de compañía Te hacemos Y la jornada Es intensita Entra en podimo.es Barralía Regístrate en podimo Y escucha Todo lo que quieras Gratis Durante 60 días En tu móvil Y ahora También en tu ordenador Úsalo con moderación Porque engancha Yo aviso Esto es un tema al día El podcast Del diario.es Si te gusta lo que hacemos Necesitamos tu apoyo Hazte socio Hazte socia En el diario.es Barra socio Este podcast Lo producen Carmen Ibáñez Marcos García Santonja E Izaz Cúmperes El montaje De Pedro Nogales Yo soy Juanlu Sánchez Mañana Otro tema